Muy bien, yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana, más que agradecidos a ti por el privilegio de poder estar. Señor, y tú conoces como cada uno ha venido y muchas vidas ya han sido ministradas. Señor, pero posiblemente hay vidas que aún, Señor, están diciendo, necesito más, necesito más. Señor, y en este momento te rogamos, Señor, que al escuchar tu palabra, tu ministración de los cielos sea sobre nosotros, Señor. Señor, queremos tener entendimiento para poder captar lo que tú quieres hablarnos, Señor, y lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, yo te invito a que abras tu Biblia y le hagas una marca porque después estaremos leyendo. Colosenses 2 y 1 Corintios 3. Le hacéis una marca a los dos y después lo estaremos leyendo. Es para después no cortar la prédica que usted esté buscando. Fíjese usted, hermano, que dice la palabra del Señor en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Cuando la palabra dice el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, y es más, agrega, plantados en la casa del Señor, en los satrios de nuestro Dios, florecerán. Y dice, y aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor ni fortalece el resto y en él no hay injusticia. Dice, el justo florecerá como la palmera. Primero dice el justo. Y fíjese usted, ¿quién es justo? Dice el diccionario bíblico que justo es aquel que vive bajo la ley de Dios. O sea, aquel que cumple la palabra del Señor y que anda en los caminos del Señor. Y si vamos un poquito más a la parte teológica, podemos decir que justo es aquel que ha sido justificado por Cristo Jesús. Queridos, cuando nosotros vemos la palmera, y yo no les voy a dar un examen de botánica, simplemente una ráfaga, nada más. Fíjese usted que la palmera, le dicen los botánicos que es el príncipe del reino vegetal. Y se calcula que hay unas 2.600 especies, pero cuando en este texto, en lo que la palabra habla, parece que está hablando de la que da fruto y de la que realmente es la palmera que le dicen datilera. Entonces, cuando está hablando, y dice que una palmera llega más o menos a unos 200 años de vida. Fíjese usted. Y sabe que me llamó algo la atención, que dice que la palmera, los primeros 50 años da fruto, pero a los 50 años hace como un revulsivo, y dice que es ahí donde comienza a generar más fuerza interior y es ahí donde comienza a dar más fruto aún y mejor fruto. O sea que parece que el tiempo pasado ha sido como una base para poder levantarse para los 50 años y los 100 años posteriores y todos los años que vengan. Dice que a los 50 años hace un parate, o sea que los que estamos en los 50, estamos hechos unos chavales. Ya te digo. Así que ánimo. Si tienes a alguien de 50 al lado, dile que bien que estás hermano o hermana, que estás ahí, que estás ahí todavía para despegar. Yo cuando cumpla a los 50, ya me lo va a poder decir usted a mí. La llamamos para los 60 algunos. Fíjese usted que cuando habla del cedro, la palabra del Señor, está hablando, habla del cedro del Líbano, y dice que son altos majestuosos, que alcanzan una altura de hasta 34 metros. Dice que el diámetro llega a ser hasta de 9 metros de su tronco, de circunferencia, sólidos, fuertes, inclusive Salomón mismo, en un momento determinado, hace traer toda la madera para el templo, y la hace traer de cedro, y porque quería revestir la casa de lo mejor, y prepararla de lo mejor, que donde estuviese la presencia del Señor, fuese lo mejor. Por eso de eso se trata nuestra vida, que donde está la presencia de Dios, tiene que estar lo mejor preparado. Querido, y en ese pensar, y en ese mirar al Señor, la importancia de que del Señor no somos cualquier cosa, sino que del Señor somos algo especial. Tú puedes decirte de esta hora, soy como palmera que está ahí, soy como cedro, soy el justo que el Señor mira con complacencia, pero mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 2, del verso 6, vamos a estar mirando por un momento. capítulo 2, versos 6, y 7, ¿lo tenéis? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Andad en Él, arraigados y subredificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Fíjense ustedes que Pablo toma dos ejemplos, y uno es en cuanto a la agricultura, y otro lo toma en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la agricultura, Él está hablando, y está diciendo, arraigados, está diciendo, y está, la palabra es, la referencia, de una planta, que echa sus raíces, de forma bien profunda, y se toma bien, de la sustancia de la tierra, y se afirma bien. Estaba comentándole hoy, a los hermanos de Nelisi, en el estudio antes, que dicho sea el paso para los que no vinieron, dentro de 15 días tenemos otra vez, y podés pedirle a la hermana Mayra en el libro, ya que está, se lo digo. Pero fíjese usted una cosa, estaba hoy comentando con los hermanos, que dice que había un periodista, que fue a una parte donde había tierras, a entrevistar a los agrónomos, y a entrevistar a las personas que trabajan la tierra, y entonces en un momento determinado, estaba hablando con el dueño de uno de los campos, le dice que bien lo de la cebada, que bien que le ha venido este año, que bien lo otro, y entonces dice que el hombre le dijo, sí, ha venido bien la lluvia, ha estado lloviendo bien, y dice, estará contento, porque me supongo que tanta lluvia, y todo lo demás. Entonces el hombre le dice, sí, la lluvia es buena, pero en demasía es malo, porque sabe una cosa, las plantas, se acostumbran a tener el agua, por encima, más al suelo, más a raíz del suelo, dice, y entonces no caban profundidad, para arraigarse bien abajo. Entonces cuando vienen descuelos temporales, o las cosas que sean, más fácilmente son desplazadas, o son quitadas de su lugar. Cuando yo estaba leyendo esto, que contaban que había sido en un lugar determinado, yo digo, Señor, qué importancia tiene que nosotros estemos arraigados, y no de cualquier forma, sino que estemos arraigados en Cristo Jesús. Hermanos, arraigados, es prendido, es firme, es algo duradero, es algo que está prendido ahí, es algo que difícilmente puede ser soltado. No sé si alguna vez tú has jugado con los niños, que te pones algo en la mano, y ellos te quieren abrir los dedos, y tú lo tienes bien firme. Está ahí tan tuyo, que tú te cuesta abrir la mano, y tú no quieres abrirle, y los niños puedan que abren la mano, lo que sea. Miren, queridos, cuando la palabra de Dios está diciendo, que tenemos, fíjense ustedes, arraigados, y toma el ejemplo también de sobre edificado. Pero lo que más hay en esta mañana, quiero ver en estos términos también, pero fíjense usted lo que dice la palabra del Señor, un espacio más anterior, dice, andar ¿en quién? En Él. Está diciendo que debemos andar en Cristo Jesús. ¿Y qué es andar en Cristo Jesús? Andar en Cristo Jesús es caminar como Cristo quiere que caminemos, es vivir como Cristo quiere que vivamos, es conducirnos como Cristo quiere que nos conduzcamos, es pensar como Cristo quiere que nos conduzcamos. Si en este momento, o bueno, no voy a ser tan mala, voy a ser una semana anterior, yo te pusiese aquí una pantalla de todo lo que tú has pensado en esta semana, de domingo a domingo, ¿qué pasaría? ¿Habría algo que tú dirías, no quiero que tal hermano se entere que pensé, no quiero que fulanito, ¡buah, no! No quiero, me daría vergüenza esto, me daría vergüenza aquello. No voy a pedir que levante la mano, pero levante una ceja. Mire, todo aquello que nosotros no nos gustaría que la gente supiese de nosotros, que pensamos o actuamos, que creemos que nos causa vergüenza, todo eso es porque está mal. Lo que se hace en oculto es porque está mal. Porque lo que se hace en la luz puede ser visto por todos. ¿Sí o no? Sí. Es así. Por eso es necesario cada día nosotros ver nuestro interior y pensar realmente estoy andando con Cristo. Porque fíjese usted que la palabra del Señor dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. O sea, que está hablando a gente que ha conocido del Señor, que se ha entregado al Señor. Pero le dice a gente que ha conocido al Señor y que está ahí, que lo ha recibido en su corazón, le dice andar en Él. O sea, perseverar en el Señor. No quedéis a mitad de camino. No contentéis simplemente con cosas del pasado, sino pensar que hay más por delante. Cuando yo te decía de la palmera que a los 50 años hace un crack y se ahí se recupera y ahí toma más fuerza aún de los 50 años anteriores, queridos, muchos de nosotros tenemos un tiempo de caminar en el Señor y estando caminando con el Señor a veces nos acostumbramos y nos vamos permitiendo ciertas cosas que posiblemente antes no nos permitíamos cuando apenas conocimos al Señor. Yo daba testimonio estos días de los hermanos que se habían bautizado o contaba de José de que siente esa cosquilla ahí adentro así que ya eres famoso José por ahí que sentía esa cosquilla ahí y entonces nosotros hablamos con los pastores y decíamos ese primer amor que a veces con el tiempo desgraciadamente se va perdiendo y le vamos encontrando cosquillas a todo hermanos y a todo puntilla le vamos sacando de aquí y de allá de aquí y de allá pero cuidado el que me saca puntilla a mí porque cuando me saca puntilla a mí yo saco los dientes y si los tengo potillas ¡miren, miren, miren! ¿pero por qué? porque realmente hemos perdido el primer amor y otras cosas van dando lugar y cuando queremos acordar aquello que me hacía ver que hay ¡ay, qué linda! ¡ay, sí! el grupo de alabanza se equivocó no importa yo pienso pobre hermano están aquí lunes, miércoles ensayando gloria a Dios por ello dejan su trabajo para venir están aquí la hermana del retroproyector no puso bien no pasa nada gloria a Dios bendice a la Señor úmlela con tu presencia pero cuando empiezo a estar mal y ya me pongo medio viejo y calloso seguro que esta no sabe ni poner el dedo la del retroproyector seguro que no de la alabanza ni sabe cantar mirá como la otra me rió mirá, mirá mirá como me rió el otro y empezamos a buscarle le pongo ejemplo de esto pero de cualquier cosa empezamos a buscarle puntillas a todo si alguien me hace algo que no me gusta ya me lo arreglo yo voy a ese término pero y antes decíamos Señor encárgate tú o le decíamos Señor enséñame a hablar hoy no ya no necesito al Señor que me hable para que si tengo 25 años convertida no es lo que el Señor me enseñe a hablar a hablar una situación no total el Señor ya le voy apartando no sé si te ha pasado mire ya bueno dejé moray mire cuando dice cuando dice la palabra del Señor andar en el Señor está diciendo caminar de acuerdo a lo que un justo caminaría andar como a Dios le agradaría pensar como el Señor pensaría cuánto necesitamos nosotros plantearnos eso cada día y agrega más la palabra del Señor dice arraigados prendidos y arraigados dice el diccionario echar raíces una planta hacerse firme y duradero un sentimiento o sea que nos anima a que el sentimiento tuyo por el Señor y mi sentimiento por el Señor sea tan fuerte y tan duradero que esté arraigado de tal forma que nada ni nadie lo tumbe ¡pah! ¡qué fuerte! y es más pone el ejemplo de un edificio y dice y sobre edificados fíjense dicen ustedes que está hablando y está enseñando que Dios tiene que ser para nosotros todo cuando está diciendo sobre edificados está hablando de que Jesús es el fundamento y que nosotros tenemos que construir sobre Cristo Jesús que nuestra vida no tiene que estar construida de cualquier forma sino que tiene que estar construida en Cristo y sobre Cristo y que nuestra construcción tiene que ser la construcción adecuada cuando de pronto nosotros pensamos y estamos viendo cuando estamos estudiando hoy Colosense lo que Pablo quería decirles era que tuviese cuidado de que Cristo siempre sea el centro de sus vidas que puedan caminar los Colosenses como Cristo quería que caminase ellos estaban llenándose de herejías y de conceptos humados y le quería decir a ver piensen bien ¿quién está siendo el Señor de vuestras vidas? ¿quién está siendo el Señor de vuestro entrar y vuestro salir? ¿quién está siendo el Señor de vuestro hablar? ¿quién está siendo el Señor? vuestras propias pensamientos vuestras propias herejías vuestras propias enseñanzas humanas con lo que Dios dice y lo que Dios quiere miren más nos dice la palabra del Señor arraigados y sobre edificados en el Señor es importante que nosotros aprendamos queridos que en el Señor si nosotros construimos y nos afirmamos en el Señor nuestra vida será distinta ¿por qué ves tu gente que hoy anda con un pie y otro pie adentro y un pie afuera? porque son vidas que no se han afirmado en el Señor vidas que de pronto toman a veces la iglesia como un club y vienen los domingos y están un rato y así vienen y van vidas que de pronto tú la ves aparecer y de pronto desaparecen parece el cometa Haller hasta dentro de tanto tiempo no aparece otra vez y cuando aparece deja su estela algo hace pero sabe una cosa no algo de aquí al frente sino alguna metidura de patas en laca por ahí dice ¿qué tal hermano cómo está? bien en el Señor no creen porque el domingo no estoy con el Señor se está allá defendiendo antes que tú le puedas decir qué lindo día pero quiere decir que algo está mal algo está chungo porque está así no, no, no estoy fuyendo cuando tú estás bien estás relajado estás relajada no necesitas estar en la autodefensa ¿sí o no? bueno gracias por algunos amén fíjese usted que de pronto dice estamos arraigados y sobre edificados y sobre edificados en el Señor pone la palabra de enseñar una enseñanza cuando dice ¿sobre qué estamos edificando? ¿sobre la roca o sobre la arena? si edificas sobre la roca vendrán los vientos vendrán las turbiones y que hará te retirará la casa si edificas sobre la roca ¿qué pasará? tu casa será firme eso es lo que importa por eso eso debe modificar en Cristo Jesús no en cualquier otro ni en doctrinas vanas queridos como tantas cosas que pueden andar pululando por ahí edifica en la palabra del Señor y la palabra del Señor es lo que te da vida y vida en abundancia la palabra del Señor es el de ustedes que de pronto queridos la palabra del Señor nos dice y quiero que me acompañe a leer en 1 Corintios 3.11 estábamos hablando días atrás con alguien en cuanto a la tecnología que de estos momentos está ocupando el lugar que el Señor le corresponde y tú vas a preguntar ¿pero cómo puede ser? sí, ocupando el tiempo ocupando esto lo otro y no que esté mal sino el hecho de que de pronto otras cosas van ocupando y las cosas que van ocupando el lugar del Señor se van modernizando porque antes no teníamos ni ordenadores ni Facebook ni teníamos otras cosas pero aún el creyente se va modernizando y va permitiendo que cosas nuevas vayan tomando el lugar del Señor no que esté mal sino que aún otras cosas van tomando lugar querido cuando nosotros pensamos en edificar sobre el Señor miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3.11 dice así la palabra porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo es Jesucristo si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedra preciosa madera heno y hojarasca la obra de cada uno hará manifiesta se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará fíjese usted que hace tres comparaciones hace comparaciones dice si alguno edificare oro plata piedra preciosa esto se funde fácilmente con el fuego simplemente con un fuego en época de rodación se funde no también habla de la madera ahí estamos hablando de ya algo que es más se quema más fácilmente y estamos hablando también del heno y la hojarasca ya ni pensarlo soy una chispa que salte en una mata de heno o de hojarasca se arma un fuego entonces lo que la palabra está diciendo mira bien como tú edificas mira bien qué es tu vida delante del Señor mira bien si tú estás haciendo algo fuerte que cuando vienen las luchas y las pruebas te sostienes en el Señor o si estás haciendo aquello que de pronto las pruebas y las luchas te toman de un lado a otro que a veces solamente nos queda el nombre de Cristo en la boca nada más pero en nuestra vida la firmeza ya no está las heridas están ganando lugar hay tal situación que de pronto nuestra vida en lugar de estar fundada en Cristo Jesús está fundada de cualquier forma hay dos alternativas o en Cristo está fundada nuestra vida o sabemos en quién puede estar fundada nuestra vida no hay otra alternativa cómo está siendo fundada nuestra vida cómo estamos edificando en el Señor simplemente con hojarasca que en cualquier momento viene el viento o viene la inclemencia del tiempo y la tira o estamos siendo realmente sustancias más fuertes que no cualquier cosa lo derrite hermanos muchos de nosotros sabemos lo que son las chabolas y sabemos que una chabola no aguanta la inclemencia del tiempo como puede aguantar una construcción fuerte lo mismo pasa con nuestras vidas si nuestras vidas están de cualquier forma y no están firmes en Cristo llegarán los vientos y las decepciones llegarán los momentos difíciles llegarán los momentos complicados llegarán los momentos donde tú tal vez te decepcionarás de aún de los más cercanos te decepcionarás de situaciones aún vendrán circunstancias vendrán problemas vendrán situaciones difíciles y tú lo primero que haces es mirar atrás pero cada una de las adversidades tiene que ser como la palmera que nos hace un parate para poder fortalecernos para la etapa para la etapa que viene para poder prepararnos para los años que vienen hermanos tú no has sido creado para hacer cualquier cosa tú has sido creado para ser un adorador de Dios y el adorador de Dios tiene que ser un adorador con excelencia y no me estoy refiriendo a levantar las manos simplemente me estoy refiriendo a un adorador como estilo de vida alguien que tiene el estilo de vida fundado en Cristo Jesús que camina de acuerdo a la palabra del Señor que vive de acuerdo a la palabra del Señor que su vida gira alrededor de lo que Cristo habla y de lo que Cristo es hermanos cuando nosotros pensamos realmente cuando necesitamos permanecer firmes en todas las circunstancias cuando necesitamos aprender a conocer a Dios aún en las adversidades porque ¿sabes una cosa? el ser humano es necesario que pase por adversidades para conocer lo que hay en su interior a veces mientras todo está bien todo está bien eso pasa con las amistades ¿sí o no? como siempre les digo si hay alguien que es muy voluble en las amistades son los adolescentes hoy estaré en mi amiga voy a la tienda compro vengo voy con ella nos vestimos juntos nos intercambiamos la ropa ¿le suena algo eso? no pero de pronto que les guste el mismo chico si tú lo sigues haciendo hermana no sé cómo no lo pero que de pronto que les guste el mismo chico bueno y que de pronto tenga una palabra de más una cosa tú le preguntas al otro día dónde está Paquita y Paquita ya no vive ni existe no porque y ayer yo estaba en el aeropuerto y había una niña de no sé si tendría siete años ocho años y estaba con su papá y entonces estaba jugando iba y venía iba y venía y así ¿no? y entonces y no sé qué le dice el padre le dice claro porque Rubén es tu novio le dice a la niña y la niña dice no, no ya no es mi novio dice porque le echó los ojos a no sé a fulana de tal y yo escuchaba todo eso porque estaban atrás mío y yo decía y entonces el padre dice ¿qué significa echarle el ojo? dice claro que le empezó a mirar y se hizo novia de él él se hizo novia de ella con ocho años hermano y dice y ya no es tu amiga no porque ya no es tu tampoco no es tu novio ni es tu amigo entonces no porque le echó los ojos a fulana de tal y yo pensaba y yo digo realmente nosotros muchas veces en la iglesia o con nuestras relaciones fuera lo que sea como adultos tomamos la misma actitud a la primera de cambio ya nos parece ah ¿me entienden? ya no ahora nada todo lo que pasó antes nuestra amistad todo lo que anda ahora he hecho un pañuelo ya no sirve aún como cristianos tenemos que aprender a tener otra actitud con esas cosas hermanos ¿la cual es la cuestión? sentarnos y hablar adecuadamente sin levantarnos la voz adecuadamente como nos gustaría que a nosotros nos hablase o a ti te gusta o a ti te gusta que te griten a ti te gusta que te digan cosas insultos no de la misma forma nosotros tenemos que hacer con los demás cuando de pronto nosotros vemos eso cuando nosotros vemos eso ¿cómo tiene que ser mi caminar cada día en Cristo? ¿cómo a Cristo le agradaría? ¿cómo tiene que ser edificada mi vida? ¿en la palabra del Señor? ¿en Cristo mismo? si yo edifico mi vida en Cristo si yo absorbo la sustancia de Cristo mismo mi vida sería distinta hoy hablábamos que la gente suele de domingo en domingo venir a cobrar fuerzas a la iglesia pero eso no es la vida de un cristiano la vida de un cristiano realmente es cada día buscar del Señor cada día tener su tiempo con el Señor ¿por qué? porque no podemos vivir de domingo en domingo ¿cuánto ayudan de lunes a sábado? físicamente ¿cuánto ayudan? me refiero sin comer nada de lunes a sábado que comen el domingo solamente y hasta el otro domingo no comen físicamente ¿eh? y algunos cuando hacen ayuno yo le contaba el otro día a los hermanos decía había una hermana que decía en la iglesia donde yo me crié una iglesia legalista hermanos tremendo tremendo por eso cuando me hablan de legalismo yo sé lo que es legalismo así que pero legalismo pero legalismo legalismo era de la iglesia de los italianos así que yo soy italiana así que pero no estoy tirando tierra encima lo que estoy diciendo legalista ¿no? y bueno y entonces y resulta que había una hermana que decía yo ayudo todos los días ¡buah! y claro todos los días todos los hermanos nuevos a veces decía ¡buah! que fuerte la hermana ayuna todos los días hasta que un día mi madre dice yo le voy a preguntar a la hermana ¿cómo hace? porque estaba gordita fuertita yo le voy a preguntar a la hermana ¿cómo hace? y sabe que le pregunta a la hermana ¿cómo hacía? dice pero a ver este no me ha conocido más Jerónima bueno ¿cómo? ya el nombre te lo dice todo dice ¿cómo? ¿cómo hace para ayunar tanto? ay dice yo dice sí mira yo hago así yo después que celo oro y le entrego al Señor toda la noche y hasta el desayuno yo no vuelvo a comer claro y así nosotros nos parece y claro decimos ¡buah! así yo toda la noche claro yo ayuno los 365 días gracias a Dios que no me levanto a comer por la noche pero ¿sabe una cosa? nosotros a veces disfrazamos las cosas espirituales y nos volvemos religiosos pero dejamos la sustancia que es nuestra vida en Cristo no sé si me estoy explicando dejamos la sustancia que es lo realmente valioso la dejamos aparcado y de pronto el Señor se vuelve como algo tan acostumbrado a tenerlo ahí y nos olvidamos de edificar en el Señor nos olvidamos de extender nuestras raíces a la fuente de toda vida que es Cristo Jesús nos olvidamos que aquí no importa y no me refiero aquí a la iglesia me refiero a tu estado como cristiano no importa lo que tú pienses y lo que tú opines sobre cómo tendría que ser no sé las relaciones fuera de matrimonio cómo tendría que ser las relaciones homosexuales cómo tendría que ser aquí no importa lo que tú opines aquí importa lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice lo que está bien y lo que está mal la palabra de Dios dice cómo debe conducirse un cristiano que tiene negocio la palabra de Dios dice cómo debe conducirse un empleado la palabra de Dios lo dice entonces cómo cómo debemos conducirnos cómo debemos edificar nuestra vida a través de la palabra a través de la oración a través de la búsqueda con el Señor es que tu vida esté edificada en el Señor esté construida esté firme que tu vida esté realmente ahí arraigada en el Señor que esté arraigada miren hermanos mientras que nuestras vidas no estén arraigadas en el Señor mientras que nuestras vidas no estén ahí edificadas en el Señor nuestra vida será una ida y vuelta nuestros pensamientos serán de cualquier forma nuestra conducta será de cualquier forma y nuestro entrar y salir será como un club más y nada más pero cuando nosotros entendemos lo que es el temor a Dios y no temor de miedo sino temor reverente a ser la voluntad del Señor y que la palabra es verdad yo me guiaré a través de la palabra como compartíamos la semana pasada y mi vida estará fundada en el Señor ya no será lo que yo crea o lo que yo piense o como a mí me parezca que tiene que ser porque como seres humanos podemos tener diversidad de pensamientos aquí importa lo que la palabra de Dios dice aquí importa lo que mi vida ante Cristo es estoy edificado simplemente estoy edificando con hojarasca simplemente hablando de Dios de boca para afuera simplemente con un pie aquí otro pie allá y algunos se dan el lujo de decir es que estoy mejor con gente en conversa que con gente de la iglesia el problema no está en la gente de la iglesia el problema está en tu corazón en tu corazón porque eso es lo que la palabra de Dios dice cuando la palabra de Dios dice amamos se está diciendo y basando la palabra en la situación de que la iglesia es imperfecta porque aquí usted encontró alguna iglesia perfecta en la Biblia miren ni los colosenses ni los tesonolicenses ni los efesios ninguna iglesia es la perfecta pero no obstante está diciendo Pablo amados cuidados soportados queridos cuando nosotros vemos que nuestra vida tiene que estar edificada en Cristo nosotros podemos entender yo tengo que ver cómo estoy edificando de qué forma estoy edificando de qué forma sólo con hojarasca o con piedras preciosas y oro y fíjese lo que dice la palabra del Señor que un día dice en el 14 la obra de cada uno será manifiesta o sea que yo aquí te puedo engañar y tú puedes decir que espiritual la pastora cuando adora levanta dos dedos y deja tres para abajo por decirle algo que espiritual que espiritual la pastora como uno pero un día mi vida será expuesta estoy hablando ya cuando estemos ante la presencia del Señor gracias a Dios que a veces el Señor revela cosas aquí en la tierra también al tiempo pero sabe qué mi vida un día estará en la presencia del Señor y ahí no podré decir no me podré justificar señores que tener la Adriana al lado no sabes era como una espina clavada que me está la droga hasta no sé el hígado y ahí y el Señor me tendrá que decir y no decía mi palabra tal y tal cosa ¿cómo estamos edificando? ¿cómo estamos edificando? ¿cómo está siendo nuestras vidas? ¿cómo estamos realmente arraigados en el Señor en su palabra? qué importante que no seamos cualquier cosa hermanos seamos vida pueblo con excelencia cierra tus ojos por un momento Señor en esta mañana analizando nuestras vidas en tu palabra Señor entendemos que tu palabra nos hace un desafío hacer cada día mejores en ti Señor cada día poder estar construyendo edificando nuestras vidas en ti Señor no es una tarea fácil porque luchamos Señor con nuestra humanidad luchamos con los conceptos humanos luchamos aún con todo lo que alrededor nuestro gira y lo que los medios de comunicación lo que cada cosa nos está influyendo y parece Señor que tendríamos que ya pensar como ellos actuar como ellos cuando a veces la moral queda muy por el suelo pero Señor aquí no importa como nosotros podemos pensar humanamente aquí lo que importa es tu palabra y lo que tu palabra dice y en esta mañana Señor si nosotros nos tenemos que analizar a la luz de tu palabra podemos ver Señor que realmente necesitamos hacer una inspección en nuestra forma de andar como dice tú leíamos recién como dice Colosense es necesario que miremos bien como andamos y es necesario que miremos como estamos edificando sobre edificando y es necesario que veamos si estamos arraigados en Cristo tal vez algunos tenemos que hacer como la palmera plantearnos hasta aquí he vivido una etapa pero de aquí en más quiero vivir otra etapa tal vez alguno tiene que hacer un alto en su camino y arreglar ciertas cosas tal vez algunos tendríamos que plantearnos ciertas cosas para agradar más al Señor no sé cuál será tu caso yo sé cuál es mi caso cada uno queridos aquí estamos en la presencia del Señor y realmente el Señor nos conoce y desnudos estamos ante Él es necesario que cada día crezcamos más que cada día nos afirmemos en Cristo Jesús y mira hermano hermana deja de pensar en el pasado porque las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas comienza a vivir desde hoy en una nueva etapa deleítate del Señor y Él te considera las peticiones de tu corazón deleítate arraigate en Él comienza a sobre edificar en Él que tu base y tu fundamento sea Cristo Jesús y todas las demás cosas serán añadidas no te afales por el presente en una situación o en otra piensa que el Señor es el que te sostiene y el que te levanta y no solo la parte económica la parte emocional la parte física algunos temen hasta envejecer pensando qué va a ser de mí en el futuro mi cuerpo esto lo otro pero hermano hermana tú estás aquí para adorar al Señor para servirle al Señor para estar arraigado en el Señor para estar sobre edificando en el Señor y todo lo demás es añadido todo lo demás por eso en esta hora podamos deleitarnos en el Señor y decirle Señor perdona si hay algo que me tienes que perdonar y mira muchas veces nosotros corremos el riesgo de decir Señor perdóname por todo pero en esta mañana ahí donde tú estás tú ponle nombre a lo que tú entiendes que te está haciendo desviar y te está haciendo edificar con ojarasca en lugar de oro en lugar de piedras preciosas material durable resistente tal vez tal vez algunos están edificando con madera un rato aquí y un rato allá otros directamente con ojarasca pero en esta mañana podamos delante de la presencia del Señor decirle Señor aquí estoy para lo que tú tengas que enseñarme y que el Espíritu Santo de esta mañana sea revelando a cada uno de nosotras aquellas áreas que necesitamos observar necesitamos ver